En el podcast de hoy vamos a aproximarnos a un tema francamente interesante, pero a la vez controvertido. ¿Cómo los medios técnicos, el mundo virtual influye en la persona? Soy Carmen María Chivite, enfermera, doctora en filosofía y profesora de la Universidad Católica de Ávila, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Salud. La persona real ante el mundo virtual. Este es el título que da nombre a una obra conjunta en la que diferentes profesionales de la salud, médicos, psicólogos, enfermeros, filósofos, profesores y también una madre, reflexionamos cada uno desde su especialidad y perspectiva sobre cómo el uso del mundo virtual puede influir en la persona real, cada uno de nosotros. Concretamente, yo les voy a hablar del capítulo tercero de esta obra, que tiene por título Los afectos y el mundo virtual. Va a ser solamente un entremés, un abrir el apetito para que todos nosotros profundicemos, estudiemos, reflexionemos en cómo este nuevo reto social y cultural puede realmente ayudar a la persona o puede quizás desviarla e incluso dañarla. Los afectos y el mundo virtual. Vamos a seguir tres puntos, tres apartados que nos pueden ayudar a profundizar en esta gran influencia que el uso de las redes sociales fundamentalmente puede tener sobre la afectividad humana. En primer lugar, nos aproximaremos a qué es la afectividad y las dimensiones que ésta encierra. En segundo lugar, hablaremos del desarrollo afectivo y cómo el afecto digital, ya veremos qué es esto, puede entorpecerlo o puede dificultarlo. En tercer lugar, hablaremos de tres heridas afectivas muy frecuentes a día de hoy y cómo el uso de los medios técnicos puede acrecentarlas. Y como conclusión, y ya en un tono propositivo, diremos algunos medios educativos para hacer un uso correcto de estos medios sociales y que en efecto nos ayude a desarrollarnos íntegramente y armónicamente a nivel afectivo. ¿Qué es la afectividad? En la antropología realista, en la que hay diversos autores que van a lo largo de los siglos hablando de lo que es el ser humano, se destacan tres grandes facultades o capacidades propias al ser humano como ser humano, que son la inteligencia, los afectos y la voluntad. La inteligencia es esa capacidad que nos permite conocer el mundo más allá de lo sensible, más allá de las apariencias. El ser humano es capaz de conocer la realidad como ella es, capaz de conocer la verdad. Además de esta capacidad intelectual tiene una capacidad afectiva. ¿Por qué? Porque el ser humano no sólo conoce el mundo, sino que a este le afecta, le interpela, le llama, le reclama a dar una respuesta. Y por último, el ser humano es libre, tiene una capacidad que es la voluntad que le permite ante ese mundo conocido y que le ha interpelado, que le ha afectado, dar una respuesta desde su libertad. Esto es, obrar en consecuencia a aquello que ha conocido y ha podido amar. Por lo tanto, las capacidades del ser humano, que son distintas pero están llamadas a la armonía, debemos conocer la verdad y el bien para poder amarlo y así obrarlo, vivirlo. Dentro de estas tres capacidades, voy a centrarme en la segunda, en los afectos. ¿Y por qué en ella? Porque vamos a ver que el mundo virtual es, de alguna forma, en la que más puede interferir. En todas ellas, porque están relacionadas. Pero como efecto, los afectos pueden ser interpelados, reclamados por ese mundo virtual y pueden ayudarle o dificultarle en ese desarrollo de querer el bien. La afectividad es muy rica. ¿Muy rica por qué? Porque es una capacidad, como decíamos hace un momento, nos permite responder ante la realidad que nos interpela. Pero nos interpela de formas distintas, puesto que la realidad es distinta y nosotros a su vez tenemos varias dimensiones. La biológica, la psicológica y la espiritual. Por lo tanto, nuestra afectividad es tocada, es reclamada, tanto a nivel biológico, de ahí podríamos distinguir un primer nivel afectivo que son las sensaciones, como efectivamente nuestra persona responde ante el calor, la sed, el hambre, son sensaciones y respuestas afectivas a nivel biológico. También respondemos a nivel psicológico, esto es, el ser humano, en esa realidad que le interpela, responde no sólo a nivel sensitivo, con sensaciones, sino que éstas le afectan a nivel psicológico. Un ejemplo muy claro sería el mal humor cuando estamos cansados. Y también, en la afectividad, respondemos a nivel espiritual. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no sólo tiene una parte biológica de respuesta ante ese mundo físico que le interpela, no sólo responde a nivel de estado de ánimo psicológico ante esa primera reacción, sino que es capaz de conocer la realidad de forma intelectual y ésta le interpela y a su vez responde a nivel espiritual. Ahí extendríamos los sentimientos y encontramos respuestas como puede ser el odio, el amor, la envidia, la alegría profunda. Por tanto, la afectividad es un mundo muy rico, muy intenso, puesto que responde de forma casi continua ante ese mundo que nos interpela. Pero como decíamos hace un momento, responde a niveles distintos, puesto que tenemos afectos distintos. En este sentido, también podemos ver cómo la afectividad está íntimamente relacionada con el deseo de felicidad, con el deseo de unos ciertos bienes que nos son propios a nuestra naturaleza biológica, psicológica y espiritual y que efectivamente buscamos porque nuestros afectos, de alguna forma, son reclamados por esa realidad buena que procura o de alguna forma nos dispone hacia esos bienes que nos sostienen en la vida biológica, también en la vida psicológica y también en la vida espiritual. Muy brevemente y para ya adentrarnos en el segundo apartado, comentarles cómo el ser humano necesita bienes biológicos como puede ser el aire, el alimento, el agua y a nivel sensitivo, efectivamente nuestros afectos tienen sed, calor, hambre, están dirigidos, están encaminados hacia esos bienes biológicos que le producen una vida larga y una sensación placentera. ¿Es suficiente para el ser humano? No, porque el ser humano no solo es biología. Si se queda en esta dimensión únicamente va a poder vivir muchos años pero no va a sentir ni la alegría ni la plenitud interior. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita también unos bienes psicológicos, psicosociales y afectivos. Necesitamos la estima, necesitamos el reconocimiento social, necesitamos la aprobación, necesitamos también una cierta seguridad. Estos bienes son propios a nuestra naturaleza psicoafectiva y en efecto cuando los alcanzamos tenemos una satisfacción más profunda que es la alegría. Ahí conseguimos una vida ya no solo larga, en muchos años, sino una vida ancha. ¿Pero es suficiente para el ser humano para sentirse lleno? No. ¿Por qué? Porque el ser humano que es un ser racional, es un ser libre, necesita un porqué y un para qué vivir. Necesita sentido. Y en esta dimensión, la dimensión trascendente, la dimensión espiritual, necesitamos bienes que nos ayuden a salir de nosotros mismos para efectivamente encontrar un motivo por el cual vivir. Aquí tenemos los bienes como son el amor verdadero, la obra bien hecha, la verdad, el amor verdadero, como he dicho antes, manifestado incluso en la presencia de Dios. Todos estos bienes nos ayudan a tener sentido y a trascender. Esto es la afectividad, estas son sus dimensiones. Vamos al segundo punto. El segundo punto, como decíamos, es el desarrollo afectivo. ¿Qué es el desarrollo afectivo? El desarrollo afectivo es ese ir aglutinando, ir encaminando nuestros deseos, afectos, esa riqueza interior que tenemos hacia los bienes propios e ir siendo capaces de partir de la primera dimensión, la biológica, que es la más instintiva, hacia la dimensión psicosocial y hacia la dimensión trascendente, de sentido. ¿Por qué es necesario ir desarrollándonos y ampliando estas dimensiones en la búsqueda de esos bienes mayores? Porque si no, el ser humano, cada uno de nosotros no puede sentirse pleno, no puede sentirse lleno. El placer nos satisface nuestra vida humana. ¿Por qué? Porque solamente produce sensación física, no una sensación psicológica y espiritual. En este sentido, la madurez o el desarrollo afectivo busca la integración de esos bienes en la persona y es ir aprendiendo a ir más allá de lo meramente placentero, para descubrir bienes mayores y en efecto dar la respuesta adecuada ante esos bienes que se nos dan. Vayamos al afecto digital. ¿Qué relación puede tener el afecto digital, la respuesta afectiva ante el reclamo de este mundo virtual y en especial de las redes sociales, en este deseo de felicidad, deseo último de ser amados y amar? Pues en efecto, el mundo virtual es un mundo en el cual nos vemos afectados en estas tres dimensiones. En primer lugar, en la dimensión biológica, ¿cómo es posible que el mundo virtual, los dispositivos electrónicos nos den placer sensitivo? Porque están ideados, están pensados y para eso el capítulo segundo de esta obra, la doctora Mercedes Sánchez, como médico, reflexiona y muestra cómo la dopamina a nivel cerebral se activa con los impulsos eléctricos de la imagen, del sonido, va generando una adición física, un placer sensitivo que efectivamente puede incluso provocar adiciones. ¿Y esto por qué? Porque ese placer que se produce cada vez quiere más y no hay un bien objetivo detrás, como puede ser el agua y alimento. Y en este sentido puede generar un desorden, puesto que queremos ese bien, que no es un bien objetivo, sino que simplemente provoca placer y de alguna forma nos atrapa. Entonces las redes sociales, como les digo, tiene una sensación placentera. El afecto digital provoca una satisfacción a nivel sensitivo. ¿Pero sólo a nivel sensitivo? No. ¿Por qué? Porque al otro lado de las redes sociales hay otras personas. Y efectivamente en las redes sociales se busca la aprobación social. Esto es, ese tipo de bienes que decíamos antes, psicoafectivos, parecen alcanzarse a través de los likes, a través de las publicaciones que son muy consensuadas y que nos siguen a través de ellas. De alguna forma estamos buscando también en las redes sociales ese tipo de bienes más elevados que el simple placer, que es el reconocimiento y aprobación de otros. Y en tercer lugar puede ocurrir que queramos buscar también en las redes sociales no sólo bienes placenteros o bienes sociales, sino incluso creer que a través de ellas podemos encontrar sentido a nuestra acción. Pero en efecto pueden de alguna forma generar un espejismo porque no estoy entregando realmente mi vida, sino que de alguna forma estoy pasando mi vida quizás sin hacer algo por los demás. Dicho de otra forma, el afecto digital puede desordenarse hasta el punto de que buscamos en las redes sociales esos bienes que necesitamos a nivel biológico, psicoafectivo y espiritual, pero que no son bienes reales, sino simple apariencia. ¿Por qué simple apariencia? Y deteniéndome en la segunda esfera, la psicoafectiva, porque todos somos conscientes que en las redes sociales no somos nosotros mismos muchas veces quienes nos mostramos, sino la imagen que queremos generar. De la misma forma aquellas personas que se muestran en redes sociales. Buscan la aprobación, el reconocimiento, pero no desde un conocimiento verdadero de sí mismos y muestran todo lo que son. Solamente muestran lo que de hecho se quiere mostrar que muchas veces no corresponde con la realidad. Por lo tanto podemos encontrarnos en las redes sociales que vivimos para mostrar la vida en lugar de para disfrutarla. Vivimos para hacer creer que somos felices en lugar de serlo. Vamos al tercer apartado y perdonen que quizás me estoy extendiendo, espero que no desconecten, que son las tres heridas afectivas. A día de hoy en la afectividad, como hemos dicho, hay una riqueza muy fuerte que necesita ser ordenada, comprendida, encaminada a sus bienes propios. Pero puede ocurrirnos que nos detengamos en cada una de estas dimensiones, exacerbándolas, exagerándolas, hasta el punto de desorientarnos. ¿Qué tres heridas tenemos a día de hoy? El sensualismo, que desemboca en pansexualismo, el narcisismo, que es un exceso de amor propio y buscar que siempre sea yo el centro de atención, y la inseguridad o desconfianza, que me lleva efectivamente a no confiar ni en mí mismo ni en los demás. Cuando yo busco solo placer y creo que el bien se identifica con el placer, caigo en la primera herida, el sensualismo, que desemboca también en las relaciones sexuales a buscar únicamente placer en ellas. Esto efectivamente deja a la persona vacía. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el ser humano no solo es biología. El narcisismo sería otra herida que sube un poquito más y ya no solo busca placer, sino que busca autosatisfacción, autoreconocimiento y que los demás se lo reconozcan, hasta el punto de poder caer en el exceso de buscarse solo a sí mismo. El narcisismo, de alguna forma, lleva a generarse como la sensación de ser el ombligo de todo y al final encierra a la persona en sí misma, lo que no le permite tampoco planificarse. Y la tercera herida es que ante esa imagen generada de sí mismo, que quizás no es adecuada, y ante el no poder confiar en otros porque a su vez no muestran lo que son, sino solo lo que quieren la sociedad o el entorno, quiere que sea mostrado, desconfiamos. No tenemos capacidad de reconocer que nuestra vida merece la pena ser entregada y confiada a otras personas, porque las heridas que tenemos en esas relaciones son grandes. La inseguridad y la desconfianza nos lleva, como todos sabemos, a la falta de compromiso y a la falta de entrega de nuestra vida. Cerrando y como conclusión, en tono propositivo, no todo es tan malo y las redes sociales claro que pueden ayudarnos a establecer relaciones para luego profundizar en ellas. El tema es no enredarse en ellas y salir para encontrarnos con la persona que tenemos al otro lado. Cuatro medios educativos. En primer lugar, el silencio. El silencio para evitar ese continuo bombardeo de imágenes, de sonido que provoca placer, que provoca dopamina y que nos puede generar muchas veces adiciones. Usar un tiempo limitado estas redes y estos medios técnicos. Segundo medio educativo, muy sencillo, el observar, el leer, el escuchar, para salir de nosotros mismos. Tercer medio educativo, en relación con lo anterior. Hacer el bien a los demás. Buscar actividades en las cuales pueda ayudar a otros. Voluntarismo, el voluntariado, perdón. Y también, muy importante, acciones que no busquen la aprobación, sino que incluso puedan ser ocultas, pero que busquen el bien de los demás. Y en cuarto lugar, y ya por último, en relación con la inseguridad o desconfianza, el face to face. El provocar o suscitar encuentros verdaderos, reales, cara a cara, que me lleven a comprometerme con la persona que tengo delante y que a su vez reconozca que esa persona se compromete conmigo. Los modelos reales, no los influencers o los youtubers, que no darían la vida por nosotros, sino amigos y familia que realmente puedan mostrarme que confían en mí y yo confío en ellos. Como cierre, hay un juego que a lo mejor ustedes han jugado alguna vez en su vida, que consiste en hundir barquitos, hundir la flota. Hundir la flota es, de alguna forma, un juego en que se busca hundir los barcos del enemigo. No consiste en las redes sociales, lo sabemos, en hundir a nadie, pero a veces puede ocurrir esto. Tenemos que, de alguna forma, ser conscientes que estamos tocados, tocados a nivel afectivo por esa realidad exterior y mucho por el mundo virtual, pero no hundidos, no estamos hundidos. Tenemos, de alguna forma, que ordenar ese uso para poder encontrarnos verdaderamente con nosotros y encontrar un sentido en nuestra vida por la cual merezca la pena entregarla. Muchas gracias y confío haberles ayudado.